República segura y con justicia, 100. Garantizaremos la disminución de los delitos de alto impacto. No regresará la irresponsable guerra contra el narco de Calderón que tanto daño le hizo a nuestro país. Nuestra convicción sigue siendo que la seguridad y la paz son fruto de la justicia. Estamos consolidando la estrategia que consiste en cuatro ejes. Atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación y coordinación. Atención a las causas significa garantizar el derecho a la educación, vivienda, trabajo digno de las y los jóvenes de nuestro país. Y haremos el programa Jóvenes Uniendo a la Nación para sacar a los jóvenes, seguir sacando a los jóvenes de la delincuencia. La Guardia Nacional se consolidará, ya se aprobó en la Constitución, como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Para los que critican que esto es militarización, falso. En nuestro país no hay estado de excepción, no hay violaciones a los derechos humanos. Lo que hay ahora con la Cuarta Transformación es más democracia, más libertades y un verdadero estado de derecho que vamos a construir con el cambio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial. Además... Además, la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas es una civil y es mujer y nunca vamos a dar una orden para reprimir al pueblo de México. Haremos un Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación para la Seguridad Pública y aumentaremos la coordinación con los estados, con los municipios, con el Ministerio Público. La próxima semana estaremos anunciando la Estrategia Nacional de Seguridad.